Buenas tardes. Son las 4 de la tarde. Sí. ¿Qué nos puede comunicar usted? Bueno, lamentablemente los médicos acaban de informarle a la esposa de Morresi y a sus hijos que el pato lamentablemente ha fallecido. Lo único que le puedo decir, ahora se lo van a oficializar. Le agradezco mucho. Bueno, ha muerto el pato, ¿no? Ha muerto un amigo, un gran piloto. No puedo sobrevivir a los politraumatismos y tengo entendido que por las partes de guardia del Nelson Romero y lo que se me informó acá, un paro cardiorrespiratorio del que no pudo recuperarse. ¿Los demás muchachos que están heridos? Lalo Ramos y el acompañante en buenas condiciones. El acompañante del pato Morresi está siendo operado para descomprimir un coágulo. Emilio, ¿qué podemos decir en este momento? Lamentablemente es un momento muy triste, muy difícil. Yo no sé, no tengo palabras realmente porque cuando ocurren estas cosas no hay palabras para decir nada. Bueno, es muy amigo del pato. Amigo de compañero de marca, amigo de charlas, amigo de cosas, ¿no? Es un compañero de equipo, también corrió junto a mí. Estuvimos hablando con él un ratito antes de la carrera, dialogando un montón de cosas. ¿Qué hace? Chata. No hay palabras. Desde el momento en que arribaron los restos de Osvaldo Pato Morresi aquí a la ciudad de San Pedro, su ciudad natal, es enorme la cantidad de público, de amigos, de familiares que se ha hecho presente para darle el último adiós a este gran deportista de la ciudad de San Pedro. gran cantidad también de coronas de flores, están prácticamente tapizando todo el frente de la municipalidad de San Pedro. Y se puede apreciar en cada uno de los habitantes de este pueblo el dolor por la muerte de este ídolo. Vasco Llanar no alcanzó a desaparecer así el dolor por lo sucedido con Mouras y, bueno, este, otro gran dolor lo que ha sucedido con el pato Morresi. Sí, indudablemente esto ya no tiene explicación. La explicación se escapa más de allá de las posibilidades que uno, bueno, quiere hacer todo a la perfección, evidentemente acá el destino se ha ensañado nuevamente con la categoría y, bueno, este, veremos qué es lo que pasa. Hablame un poco del pato. ¿Qué querés que te diga? El pato convivimos casi un mes en Daytona cuando fuimos el año pasado y, bueno, un tipo alegre, evidentemente sabedor mucho del auto de carrera. Y, bueno, el destino le tocó, le tocó a él, ¿viste? Evidentemente, como te dije antes, no hay palabras, uno no puede salir del dolor. Ya de lo de Roberto quedé bastante mal y, bueno. Y cuando uno ingresa a la ciudad de San Pedro, como hoy, por ejemplo, note ese silencio, ese dolor. Era un tipo muy querido, también, de la gente, del automovilismo, de sus colegas. Sí, no te olvides que debe haber hecho feliz a mucha gente. Viste, cuando uno gana una carrera, evidentemente, hace feliz a muchos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de San Pedro que se va. ¿Cómo lo definirías al pato? Bueno, como te dije antes, un gran tipo, un tipo alegre, sin ningún tipo de problema frontal. Un gran tipo. Y nosotros tratando de rendirle este homenaje como comodido deportivo de turismo carretera, pero fundamentalmente como amigo, como buen padre de familia, como excelente esposo, como excelente hijo. Creo que ese es el recuerdo que nosotros los sanpedrinos, que en ese sentido es total y absolutamente nuestro sanpedrino, debemos recordarlo y nos debe servir de ejemplo. Los restos de Osvaldo Pato Morreci están siendo retirados en este momento de la municipalidad de esta ciudad. A pulso por sus amigos íntimos, por sus familiares. Gracias. 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 Y este tremendo aplauso que nos enmudece. En el momento en que el féretro salió de la municipalidad y fue colocado en la autobomba para ser trasladado hacia su morada definitiva. Y el llanto y el dolor de sus amigos íntimos expresan el alto contenido emotivo que se está viviendo en su ciudad natal, en San Pedro. El dolor, el llanto, la incomprensión, la angustia, lo inexplicable. San Pedro está de luto. Y nuevamente cuando la autobomba se pone en marcha, el aplauso espontáneo de todo el público, de todo el pueblo de San Pedro. Aquellos que aman el automovilismo como aquellos que simplemente son amigos del Pato Morreci están brindando con este emotivo y fuerte aplauso su último adiós. Es impresionante la cantidad de personas que se han hecho presentes aquí a pesar del mal tiempo, de la lluvia. Niños, padres con sus hijos, personas mayores, mujeres. No hay distinción. Todo el pueblo de San Pedro, profundamente dolido por la muerte de su ídolo, Osvaldo Pato Morreci. No solo ídolo en la faz deportiva, sino también un buen ejemplo de vida como hombre, como ser humano, como padre de familia, como esposo. Gracias por todos los testimonios que hemos recibido en el día de hoy.